Buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo nos encontramos? Estoy muy bien. Espero que tú también. Bienvenidos a las clases de comunicación con el profesor Darwin González. Primero lo primero, y ya sabes, no te olvides. ¿Qué cosa no me tengo que olvidar, profe? De traer todo lo que necesitas para poder trabajar con normalidad. Trae tu libro de actividades de comunicación. Vas a traer tu librito de comunicación y también vas a traer tu libro de gramática y ortografía, porque te voy a ayudar a hacer la tarea. Bien, vas a tomar aguita para que estés atento y sobre todo concéntrate en clase para que me logres entender todo lo que yo te voy a enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Bien, tu cartuchera también. Ahora vas a abrir la página número 48 de tu librito de actividades de comunicación. Vamos a trabajar la página 48-49. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ¿estamos de acuerdo? Bien. La coma numerativa y la coma vocativa. Recuerda que nosotros cuando estamos hablando ponemos ciertas pausas a nuestro discurso. Esas pausas gráficamente, es decir, se representan en la escritura mediante una coma. La coma permite que yo pueda tener una fluidez cuando hablo. Si tú me estás entendiendo ahorita es porque estoy haciendo pausas y esas pausas cuando son escritas se representan con una coma. La coma es muy importante porque le da mucho sentido a las oraciones, tanto en la forma hablada como en la forma escrita. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la importancia de la coma. Marca una determinada pausa. Dice, la coma es el signo de puntuación que señala una pequeña pausa en oración. Así tal cual te lo estaba explicando hace ratito. Por eso es importante. Se clasifica en coma numerativa y coma vocativa. Hoy día nosotros vamos a aprender estos dos tipos de coma. La coma numerativa y la coma vocativa. La coma numerativa. ¿Para qué se usa, profe, la coma numerativa? Ah, mira, para separar los elementos de una, ¿qué cosa? De una numeración. Cuando nosotros enumeramos cosas, separamos por comas. A esas comas que separan la numeración de ciertas cosas o elementos se le denomina coma numerativa. Por ejemplo, yo puedo decir, mamá, por favor, cómprame uvas, plátano, manzana, mango, carne y jabón. Entonces, esas comas son comas numerativas. ¿Ya? Ahora, la coma vocativa. ¿Se usa para qué? Para separar el vocativo del resto de oración. Profe, ¿pero qué es un vocativo? Ah, ya, mira, ¿qué es un vocativo? Son palabras que sirven para llamar o invocar a una persona. Puede ser por su nombre, posición familiar, profesión, etcétera. Ejemplo. ¿Qué decías, Juan? Este Juan es el vocativo. Ah, ya, tiene que ver con los nombres, profe. Sí. Otro. Ven, Javier, jugaremos. Este Javier es un vocativo. Y te das cuenta las comas que lo separan, esas son comas vocativas. Ah, ya, bien, profe. Ahora, mira, eso no te olvides. Dice, antes del último elemento de la enumeración, se coloca la conjunción, la conjunción y. ¿Qué quiere decir eso, profe? Cuando tú estás haciendo la enumeración y vas a decir el último elemento de tu enumeración, el último, ya no le vas a poner coma antes del último, sino vas a ponerle y. Vamos a poner otro ejemplo. Ayer me comí unas leyes, una choco soda, panetón, galletas y gaseosa. Gaseosa es el último elemento de mi enumeración. Ya no le puse coma, sino le puse y. ¿Te das cuenta? Entonces, antes del último elemento de tu enumeración, no colocas coma, sino le colocas y. No te vas a olvidar. Vamos, practica y aprende. Marca con una asfa las oraciones en las que la coma enumerativa se ha usado correctamente. A ver, ah, el niño costero afectó Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. No, 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 esto está mal. ¿Por qué, profe? ¿Por qué le ha puesto la coma aquí antes de Piura? ¿Por qué? Si se supone que la enumeración empezaba en Piura, por lo tanto, después de Piura recién va la coma. Pero no, acá, mira, le ha puesto antes. Está mal. Y aquí también está mal, porque le pone coma y Ancash. Eso no se hace. Bien, B. La abuela trajo de Trujillo, King Kong, coma, chifles, coma, natilla y machacado. Ah, ya, mira. La abuela trajo de Trujillo, King Kong. Empezó la enumeración, coma, chifles, coma, natilla y machacado. ¿Te acuerdas que yo te dije que antes del último elemento de tu enumeración podía ir la I? Ah, ya, entonces, por lo tanto, esta es la que está correcta. Bien, esta es la que está correcta. Las demás están incorrectas. Mis mejores amigos son. Aquí debería ir dos puntos, no debería ir coma. Por lo tanto, ya está mal. El Perú limita con Ecuador, coma, Colombia. Como no hay coma, ya está mal. Entonces, esta es la que es correcta, la B. Dos. Coloca la coma vocativa donde corresponde. Dice, hola, Ana. ¿Cómo estás? A ver, aquí, ¿te acuerdas? Mira, este es el vocativo, por lo tanto, ¿dónde va la coma? Aquí. Hola, coma, Ana. ¿Cómo estás? A ver, aquí abajo. Muy bien, coma, Juan. Vocativo, vocativo. Antes del vocativo, la comita. Fabiola, te felicito. ¿Dónde va la coma? Aquí, pe, profe. Ahí está el vocativo. Fabiola, coma, te felicito. Eres muy ordenada. Gracias, coma, señorita. Recuerda que el vocativo no solamente hace referencia al nombre propio, sino también una posición familiar o hacen una referencia específica a alguien. Evoca a alguien, a personas, ¿sí? Bien. Sigamos. Tres. Relaciona correctamente los enunciados con la clase de coma empleada. Vamos. Hemos visitado Huaraz, coma, Cusco e Ica. ¿Qué están haciendo aquí? Están enumerando. Ahí está, coma enumerativa. Andrés, coma, ven un momento. Ah, mira, vocativo, Andrés. Por lo tanto, eso es una coma vocativa. Excelente. Buenos días, coma, señor. Creo que es también vocativa, profe, porque está utilizando, está haciendo alusión a alguien, a una persona. Excelente. Ya aprendiste, ¿ya ves? Última. Trae lápiz, borrador y tijera. Está enumerando. Fácil, profe. Póngame algo más difícil. Ya, disculpa por ponértela tan fácil. Tu libro te lo he puesto así. Cuatro. Completa las oraciones y utiliza coma enumerativa o vocativa. Mi querida Elisa. A ver, a ver, a ver. Vamos, ¿qué podemos poner? Tráeme dos platos, coma, una vajilla y el agua, por favor. Aquí está enumerando. Platos, una vajilla y el agua. B. Julia y yo fuimos al zoológico y vimos a mi tío, coma, y le dijimos, te extrañamos, tío Juan. Ahí está, mira, tío Juan. Tío Juan, este es el vocativo, por eso la coma va aquí. Cinco. Escribe una oración en la que uses la coma enumerativa. A ver, a ver, ¿qué oración puede ser, profe? En mi biblioteca tengo libros de Borges, coma, Cortázar, coma, Dickens y Arguedas. Ah, mira, ¿recuerdas que yo te dije que antes del último elemento de tu numeración tienes que colocarla ahí y ya no una comita? Ahí está, mira. En mi biblioteca tengo libros de Borges, coma, Cortázar, coma, Dickens y Arguedas. Fácil. Seis. Coloca las comas enumerativas y vocativas que faltan en la fábula. Ahí está, a ver, vamos a ver, vamos a ver, profe. Un lobo encontró en el tronco de una encina unos restos de jamón, carne. Aquí va, mira. Jamón, coma, carne, coma, empanadas, coma, pan y guiso. Ah, ya, mira, aquí ya no había una coma. Como esta es la última vez, la enumeración va a una I. ¿Ya? Ahí, nos pasamos. Sigamos. El lobo empezó a gemir y a lamentarse. Pasó por allí otro lobo y se le acercó. Este le dijo, hermano lobo, quédate tranquilo hasta que vuelvas a tener la forma en que estabas. Entonces, de seguro podrás salir fácilmente y sin problemas. Y sin problema. ¿Dónde va otra coma? Aquí, mira, hermano lobo, coma. ¿A quién está haciendo referencia el hermano lobo? A un vocativo. Por eso va la coma. Fácil, profe. Bien, bien, ahora sí te voy a ayudar, mira, con tu tarita. Tu tarita está fácil, 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 ¿ya? Entonces ya tienes tu libro de gramática y ortografía a la mano. Vas a abrir la página 18. Vamos a avanzar de la 18 a la 22. Yo te voy a ayudar con los ejercicios pares y tú vas a completarlos sin pares. Vamos, la 2. Se supone que tú vas a ser la 1. La 1, la 3, la 5, la 7, la 9, así. Escribe a quienes se dirigían en las situaciones anteriores. Tú ya has leído la situación anterior. Entonces tú vas a saber responderme esta preguntita. A mamá, a Simona, a Juancho y a Luna. Pero, pero, vamos a leer la situación anterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para los que tienen su librito, ahí están, la página 18. Y para los que no, les estoy mostrando. ¿Sí? ¿Se nota? Bien. ¿Qué dice? Mamá, tengo hambre. ¿Qué dice el otro? Buenos días, Simona. ¿Estás, Sebas? ¿Qué dice el otro? ¿Qué va, Juancho? Tú te fuiste y por eso perdimos el partido. ¿Y qué dice el último? Luna, Luna, alcánzame. ¿Se nota? Claro, ahí están. Muy bien. Entonces, escribe a quienes se dirigían en las situaciones anteriores. ¿A quiénes se están dirigiendo? A mamá, a Simona, a Juancho y a Luna. Perfecto. Son los vocativos, ¿ah? Cuatro. Colgota la coma donde sea necesario. Mira, aquí ya te ayudé ya. Manuel, coma. Sofía, coma. Juana y Daniela se fueron de paseo al río. B. Eduardo, coma. Prepara tu maleta para irte de viaje. Esta es una coma, ¿qué? Vocativa. Esta coma, ¿qué coma? Es enumerativa. ¿Por qué, profe? Porque está enumerando Manuel, Sofía, Juana y Daniela. ¿Aquí por qué? Porque Eduardo está haciendo alusión a una persona. Eduardo, prepara tu maleta para irte de viaje. Coma vocativa. Sí. En mi estuche tengo muchos lápices, borradores, un sacapuntas, crayones y una tijera. Tú dime, ¿qué tipo de coma es esta? ¿Enumerativa o vocativa? Enumerativa. D. Carolina. Entrega y a tu examen. Coma enumerativa o vocativa. Vocativa. Ya ves, está fácil, profe. Muy bien. Seis dice, escribe lo que observas en las imágenes. Para ello utiliza las comas enumerativas. Ah, ya, vamos a ver, ¿qué podemos observar? Aquí. Juan vuela cometa junto a sus mascotas. Un loro, un perro y un gato. Ah, mira. Ahora, en esta imagen. María, Pedro y Sebastián juegan con el skate. Ahí está, María, Pedro y Sebastián. Excelente. Son comas enumerativas, ¿verdad? Ahora, aquí. Hacen cola para la función de circo. José, Stephanie, Olenca, Julieta, María, Frida y Francisco. Mira, la I solamente va antes del último elemento de tu enumeración. Y por último, esta. Los hermanos Jiménez construyeron juguetes de arena como un carrito, un muñeco y un castillo. Fácil, profe. Fácil. Ocho. Observa la fotografía y describe las características del objeto. Utiliza comas para la enumeración. Vamos, mira, parece un clásico, ¿no? Ese carrito. Vamos a ver. El auto clásico cuenta con espejo retrovisor, coma, aire acondicionado, coma, galonera de ocho cilindros, coma, cuatro velocidades, coma, aros de aluminio, coma, y todo lo que usted necesita para su comodidad. Ah, ahora mira, fíjate. Quiero que tú me digas dónde está el error. Dime dónde está el error. No lo copies todavía este ejemplo del ocho. No lo copies. Hay un error. Tú dime dónde está. Para ver si has aprendido y estás atento. ¿Recuerdas que yo te dije que al final de una enumeración está tu i más no una coma? Ah, ¿y qué pasó aquí? Mira, aros de aluminio, coma, y todo lo que usted necesita para su comodidad. ¿Y aquí está mal utilizada esta coma? Sí, profesor. Está mal utilizada. Bien, entonces tú lo vas a corregir. No vas a colocarla. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que estar atento también a las cosas que yo pongo para que tú te fijes si está bien o está mal. ¿Ya, muchacho? Muy bien, eres muy inteligente. Vamos, con la diez. Responde. ¿Crees que una coma puede cambiar el significado de una oración? Justifica tu respuesta. Ah, yo creo que sí, ah. ¿Qué dices tú? Sí. Cambia toda la oración y por lo tanto su significado. Por ejemplo, no es lo mismo decir, no, me gusta ese titular, a decir, no me gusta ese titular. En esta primera expresión, si tú te das cuenta, está diciendo, no, me gusta ese titular. Es decir, sí le gusta el titular. Sin embargo, cuando no le pone coma, después del no, ¿qué está diciendo? No me gusta ese titular. Ay, 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 ya, profe. Entonces, ¿cambia totalmente el sentido de la oración? Pues sí. Vamos con la doce. Encierra las comas que se han agregado de manera incorrecta. Luego, reescribe el texto y coloca las comas en numerativas donde sea necesario. Ahí está, mira, yo ya te ayudé ya. Vamos a leer. En Estambul, vivían cinco hombres solitarios. José Mariano, Andrés Fabiano y Pedro. Ellos antiguamente vivían en unas respectivas naciones. México, Honduras, Argentina, Venezuela y Chile. Ya entonces, aquí te has podido fijar donde están utilizadas incorrectamente las comas. Mira, coma y, eso no se puede hacer. Así como en el ejemplo que te he dado del auto, donde nos hemos equivocado a propósito para que tú te fijes, igual aquí, mira. Ahora vamos a, ¿qué dice? Reescribir. En Estambul, vivían cinco hombres solitarios. José, coma, Mariano, coma, Andrés, coma, Fabiano y Pedro. Ellos antiguamente vivían en sus respectivas naciones. México, coma, Honduras, coma, Argentina, coma, Venezuela y Chile. Facilito, profe. Facilito. Está muy fácil. No te olvides, mira, después de una coma no puede ir la I. Si vas a terminar la enumeración, ya no le pones coma, de frente le pones I. Así como aquí, Fabiano y Pedro. Excelente. Y último. Catorce. Coloca las comas vocativas y enumerativas que faltan. Luego, escribe un párrafo más que continúe el texto. Ahí está. Aquí está el textito. Pero lo primero que tenemos que hacer es colocar las comas vocativas y enumerativas que faltan en el texto. Vamos a leerlo primero y vamos a ir colocando. Listo. Vamos. Hace mucho tiempo, dos granjeros habitaban una bella casita en lo alto de una colina. Tenían tres hijos. Piero, coma, Lucas y la pequeña Alondra. Todas las mañanas, la madre llamaba dulcemente a sus hijos de modo distinto y amoroso. Piero, te espero a la mesa para que tomes tu desayuno y seas fuerte como tu padre. Lucas, tu presencia en la mesa alegra el corazón de tus padres y hermanos. Alondra, tu dulzura es nuestra bendición. Entonces, si te das cuenta, mira. Aquí es que una coma enumerativa. Pero, profe, ahí dice Piero. Es un vocativo. Ah, pero ¿qué está haciendo? Tenían tres hijos. Piero, Lucas y la pequeña Alondra. Está enumerando. Ay, a profe. Bien. Aquí. Piero, te espero a la mesa para que tomes tu desayuno y seas fuerte como tu padre. ¿Esa es una coma enumerativa? No, porque no está enumerando nada. Es una coma vocativa porque está haciendo alusión. Está haciendo referencia a alguien. En este caso, a Piero. Lucas, tu presencia en la mesa alegra el corazón de tus padres y hermanos. Lucas, coma vocativa. Y por último, Alondra, tu dulzura es nuestra bendición. Allí está la coma. Ahora, hemos propuesto esto. Un día, sin pensarlo, aparecieron varios animales salvajes alrededor. Un lobo, un zorro, un oso y un toro perdido. El papá se armó de valor como era costumbre y fue a enfrentar a todos los animales. Cuando los venció, todos le dijeron gracias, papá. Mira, esta es una coma vocativa. Estas son comas enumerativas. ¿Sí? Tú puedes poner el relato que quieras. Este es un ejemplo nada más. Entonces, no te olvides. ¿Sí? Tú vas a resolver los ejercicios impares hasta la página 22, desde la 18. Yo ya te ayudé con los ejercicios pares. Espero que me hayas entendido. El tema está muy fácil y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!